Este es el momento en que esta joven de blusa roja recorre un establecimiento comercial haciendo ver su intención de compra y se percata de un celular que está en uno de los mostradores de los productos y lo toma desprevenidamente. La joven no da aviso sino que guarda el aparato celular y lo toma como propio. El dueño del teléfono móvil que se encontraba cerca a la joven manifiesta que había dejado el celular mientras tomaba unos productos. Esto se da aviso para que no caigan en las manos de las personas que aprovechan el descuido de la gente para hurtar pertenencias.